Ya una última pregunta, y muy rápida, porque nos tenemos que ir a publicidad. Dice la siguiente noticia. España arranca 2022 con la inflación más alta en 30 años y a la cabeza de índice de miseria. Don Roberto, un rápido repaso sobre esta noticia. Bueno, vamos a ver. El índice de miseria es una combinación del crecimiento y de la inflación. Bueno, España era ya, el año pasado, tenía el índice de miseria más alto del mundo desarrollado. Pero para que la gente lo entienda mejor, es que el empobrecimiento, y con esto termino muy rápidamente, pero esto la gente lo entiende mejor que el índice de miseria. ¿Y eso qué es? Pues miren ustedes. El año pasado las familias españolas se han empobrecido cuatro veces más que la media de la Unión Europea. Es decir, se han empobrecido ustedes. El 80% se ha empobrecido. Y otra cosa que les sonará a ustedes perfecta, porque lo entenderá muy bien, es que en los dos años que lleva, vamos, en los dos años que lleva ahí el sátrapa, es decir, el año 20 y el año 21, nos han adelantado en renta per cápita a los españoles Chipre, Eslovaquia, Lituania y Chequia. Es decir, nos está adelantando todo el mundo. Y dice la Calviño que somos el motor económico del mundo. Y somos el país que peor gestión económica ha hecho del mundo occidental, según la OCDE.